Escúchame, escúchame De todo a contemplar mi corazón Piensa en usted sueño Piensa no porque no me queda el sueño Espérame, espérame Nada hace muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada de entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao No, 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 no No, 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 no Lo, no, no, no Me he olvidado, me he olvidado Dime quisiera que era esto de ti Me he olvidado, me he olvidado Yo no me tengo un dos para mí Sueña de Capão, sueña de Capão Sueña de Capão, sueña de Capão Sueña de Capão, sueña de Capão Sueña de Capãoor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!